Mi corazón Como un avión en llamas Con una discusión Violeta en la ventana Breve fulgor ¿Qué fue tu amor en la mar Para vos dos? Desde un rincón Lavando la mirada Nada feroz En un reloj de plata Todo cambió En un minuto extraño Para vos dos Antes de que caiga mi avión Decidá Llámame Antes de perder el control Desencuérdame Será que solo un momento Mi corazón Mi corazón Te manda Para vos dos Antes de que caiga mi avión Desencuérdame Desencuérdame Antes de perder el control Desenrédame Será que solo un momento En un minuto extraño En un minuto extraño En un minuto extraño Para vos dos En un minuto extraño Para vos dos En un minuto extraño En un minuto extraño Algo Pero no me molestes